¡Suscríbete al canal! La escuela para mí, ella es un ámbito social por excelencia, llena y aprendemos a compartir lo que aprendemos para que todos juntos continuemos creciendo y construyendo espacios donde podamos sentir que estamos creando y cambiando. A exponer nuestras ideas por medio del diálogo y no por la ira. A respetar los roles que desempeñan todos los integrantes del colegio y de la comunidad. A aceptar y aprender de nuestros errores con responsabilidad. A aceptar nuestras diferencias no como motivo de desunión, sino como complemento de la diversidad de personas. A expresar las palabras perdón y gracias cuando son necesarias. A identificarnos con la verdad. A cuidar y esforzarnos por este, nuestro querido colegio. Creo que de esta manera continuamos tu legado. Amar los ideales de libertad y progreso a nuestra patria.